¡Señores! Quiero dar la bienvenida con mucho cariño a una personalidad médica, el doctor Ilan Shapiro, que después de tanto estudio se convirtió en el jefe de salud de Altamé, lo cual nos da mucho gusto tenerlo, porque es una persona que va a contestar todas nuestras preguntas que tengan que ver con la salud. Y pues bueno, hemos de alguna manera, de acuerdo a su envergadura del doctor, pues hacer una introducción muy bonita de la siguiente manera. Y se dice así. ¡Doctor papi! ¡Doctor, doctor papi! ¡Doctor, doctor papi! ¡Doctor, doctor papi! Me duele allí también, allí. ¡Ay, allí! ¡Ay, allí, doctor! ¡Qué fue eso! Pues que le duele allí. ¡Qué fue eso! ¡Tiki, que no te deschongaras tanto! ¡Jesús del güer! ¡Doctor, cómo está, doctor! ¡Ay, no, no! Yo ya estoy en una encrucijada, señor. Yo ya estoy en una encrucijada. ¿Cómo, doctora, de dispensarme? La canción es, me duele ahí también, ahí. Así de sencillo. Ahí de simple. O sea, no nos preocupa el pujido, nos preocupa el allí. ¿Por qué me agito yo? No sé, doctor. ¿Doctor, cómo está? ¿Cómo va la vacunación? ¿Cómo andamos de salud? Oiga, me llegó ahí un mensaje, no sé si ustedes, como un Amber Alert, que ya por lo menos en sur de California, dígase en la área de Los Ángeles, la gente ya puede ir incluso sin cita nomás. ¡Ay, quiero ir! Va a una farmacia a un lugar y la vacunan. ¿Cierto, doctor? Sí, ¿cómo andamos de salud? ¡Ay, déjenme hablar, doctor! ¡Pues déjenme hablar! Es completamente cierto eso, o sea, ya están habiendo mucho más lugares así. No todos, pero ya hay mucho más así, porque ya estamos teniendo un punto donde ya, gracias a Dios, tenemos más vacunas para toda la comunidad. Y muy importante, seguramente en esta semana o a principios de la siguiente semana, la FDA va a aprobar la vacuna para los niños de 12 a 15 años. Que eso va a ser una maravilla y especialmente ahorita que los niños están regresando a clases, les vamos a poder dar una protección más con todo esto. Y recordar que en este momento casi el 25% de los nuevos casos de coronavirus en todos los Estados Unidos es sin niños. Por eso es sumamente importante, si tenemos la oportunidad de vacunarlos, hacerlo. Ok, entonces la vacunación no. Oiga, vino su pariente a vacunarse. No, no. Oiga, doctor, ¿existe una vacuna de más de una dosis ahorita, as of now? Pfizer, ¿no? A mí no, la otra, la Jocelyn, Jocelyn. La de, exactamente, la de Johnson & Johnson sirve muy bien y es una sola vacuna. Y la ventaja de eso es que la nos ponen una vez y ya no tenemos que ni acordarnos de regresar. Y por eso me gusta mucho esa, esa vacuna. Oiga, doctor, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Ahí le va, ahí le va. Una persona sufre alergias, tiene alergias. Entonces le pusieron la primera vacuna y como a la semana de la primera vacuna empezó a tener alergias. Entonces tiene una, como una reconcomia de que ya si cuando le toca la segunda vacuna sigue con esas alergias, es seguro no ponérsela. Don Cheto, es muy buena pregunta. Hay que definir un poquito qué son las alergias. O sea, si es nada más que le pica la nariz y le está un poquito de malestar, pues podría llegar a pasar que es por la vacuna. Es muy importante recordar de que si no te vacunas y da el COVID-19, pues es hospital, oxígeno y otras cosas más. Entonces por eso es mucho, digo, dentro de todas las cosas, los efectos de secundarios y más que nada son efectos de que el cuerpo está aprendiendo cómo hacer la vacuna. Puede ser fiebre, malestar, dolor en el brazo y realmente se van rápidamente y es mucho mejor que realmente tener la enfermedad. Eso de la alergia, doctor, una radio escucha le hizo también como una reacción en su brazo, se linchó también y tiene como salpullido alrededor de la vacuna. ¿Eso es normal? Hemos visto, gracias Giselle, hemos visto eso muy comúnmente en personas, generalmente dura un par de días y también muchas veces se puede ver hasta como un moretoncito y también se van un par de días. Ninguna de esas cosas ya hemos visto que ha durado más de una semana. Ok. Le voy a pasar a Sebastián de Van Ays, California, que tiene una pregunta interesantísima el día de hoy. ¡Sebastián! ¡Halo! ¡Halo! ¿Cómo estás, Sebastián? Pregúntala, doctor Sebastián. Sí, mi pregunta es acerca de qué tiempo uno tiene que esperar cuando a uno le ha dado el COVID para poderse vacunar. ¿A cuándo te dio a ti o lo preguntas a los hechos? No, en enero me dio. En enero, ok, en enero, en enero le dio. ¿Ya se puede vacunar a una persona que le dio en enero, doctor? ¿Cuánto más, cuánto más o menos es el rango de tiempo entre la infección y la vacunada o la recuperación? Sí, si le dieron solamente los, los, o sea, si nada más tuvo el COVID-19 y no le dieron ningún tipo de medicamento, de anticuerpos y así, cien por cien se puede poner la vacuna diez días después de eso y ya pasaron esos diez días. Entonces ya puede buscar su vacuna para poder hacerlo hoy. Ok, todo está bien. Este, a ver, el Zahí está levantando la mano. Adelante, Zahí. No, que está buena la de Frank de Dauly. Ah, bueno, pues no me piquis, pues, vale. Lo asustaron. Oye, acá hay hoy unos piquetones para esos niños que piden dinero a esa mora. ¿Usted qué quiere? Me da, me da, me da. Está sentado, uno comienza una tostada y llegan y me da, me da un peso. No, ya no piden un peso. Le hice así, no lo piqué. No me picates las cosas. Le hice así. Ni siquiera me alcanzo sus costillas, señor. Es más. Ahí se reconoció la chapuza. Ni costillas tengo yo, vale, tengo como un tejido adiposo como de unas 40 pulgadas de grosor antes de llegar al huesito. No como Giselle, que es como media pulgadita y ya agarras la huesamenta, güey. Ya vean nomás qué calavera y catálica. ¿Qué te verán? ¿Cuál es? Frankie de Dauly. Ay, me pegó. Vamos con línea número 5. Frankie de Dauly. ¿Cómo estamos, Frankie de Dauly? Muy bien, Donchetto, buenos días. Good morning. Hello. What is your question for the doctor? Tengo una pregunta para el doctor. En el mes de abril me puse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Y quiero desintoxicar mi organismo, mi cuerpo. Y quizás si ya puedo hacerlo, tengo que esperar un tiempo más. Y si hay algo que me recomienda para hacerlo. ¿Desintoxicar? ¿Como en qué aspecto? ¿Como una limpieza de panza o cómo? Exactamente, una limpieza de panza y de todo eso que nos hace falta de vez en cuando. ¡Sombre! ¡Dotor! Mi queridísimo Donchetto, señor, muchas gracias por su llamada. Realmente no necesita desintoxicar su cuerpo. No hemos visto ningún método específico para hacer eso. Simplemente asegurarnos que estamos comiendo bien, durmiendo bien. Se puede tomar una o dos, todo con moderación. Porque acuérdense que si están utilizando algún tipo de alcohol o algún otro tipo de medicamento, droga fuerte, por entretenimiento, baja la inmunidad. Entonces, eso hace que no aprenda su cuerpo tan bueno, o sea, de una manera efectiva, cómo cuidarse. Y como para la panza, pues hay muchos métodos para la limpieza de panza, doctor. ¿Hay alguno que usted recomienda así, naturalique, naturaluqui? Pues más que nada, Donchetto, antes se hacía mucho las purgas y esto de tomarse las purgas para limpiar completamente todo. No estamos, ahorita ya realmente recomendamos comer bien, natural, tratar de quitar las cosas fritas, con muchas grasas y otras cosas más ahí que pueden ayudarnos para mejorarnos, pero no necesariamente. Yo me estoy tomando una de esa para el córrele que te alcance. ¿Qué se está tomando para el córrele? Un perrón. ¿Sí? ¿Para sacar todo? O sea, no, normal, porque hay unas que yo me voy a tomar unas para limpiar córrele y hay unas que dan golpe, dan golpe, ¿cómo se le llama? Haz de cuenta que estás... Retortijón. Y de repente... Estás así. No, entonces yo... ¿Cómo, cómo, cómo? Así como... No, entonces yo llegué... Así, entonces... Aprieta y corre. Entonces tengo una muy ligerita ahí que estoy... Armando, no voy a decir el nombre porque ni me están pagando cuenta recarra la pena. Sí, no, no, ya. Definitivamente es algo importante, pero es muy importante no exagerar esas cosas porque la gente se puede realmente llegar a terminar deshidratándose y otros problemas más. Por eso es sumamente importante tener algo de cuidado para todo eso. A ver, espérame, doctor, él tiene razón. A ver, Ben, dice, ¿por qué te estás riendo y por qué? ¿Qué, qué, 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 qué eres? Es que me lo imaginé dándole el retortigón. Estén sento. Mira, yo siento que tú... Habla tú, Ana Bárbara, habla tú. Sí, muchito, pobrecito. Ok, ahorita regresamos con el doctor Rilan Shapiro. Por si, en serio, vale. Hoy les voy a decir cuál era la original canción de presentación del doctor antes de que cierta persona la mandara aquí a fondo de película colorada. La canción era así. Doctor, papi. Cántenla y yo la canto. Doctor, papi. Fíjate cómo era. Fíjate. Doctor, doctor, papi. Me duele aquí. También aquí. Allí, allí, doctor. Allí. Me duele aquí. También aquí. Allí, allí, doctor. Allí. Así era. No era así. Por favor. Regresamos. Ahorita que la vuelva a cantar. Una chanza. Ok. Don Cheto, al aire. Señores, buenos días. Gracias al doctor Elan Shapiro por estar con nosotros esta mañana. Este, qué gusto tenerlo por acá, doctor. Este, sus redes sociales. ¿Cuáles son, doctor Elan Shapiro? Arroba, DR, guión, bajo Shaps. Arroba, DR, guión, bajo Shaps. Y como siempre, aquí listo para responder cualquier pregunta, duda o cuestión que tengamos nosotros en la comunidad. Quiero yo ahora sí darle una última oportunidad a la señorita aquí presente. Vamos a ver. Ya le dije cómo era la canción. Vamos a cantarla. Entonces, cántela así. Ok. Ferrari, por favor. 3, 2, 1. No nos defraude. Doctor papi. Doctor, doctor papi. Doctor papi. Doctor, doctor papi. Me duele allí, también allí. Allí. Ay, doctor. Ay, yo. ¡Ferrari! No, yo ya no. Esto ya no va a seguir, ¿vale? No está bien. No puede seguir así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? He luchado años por esto y porque este programa es un programa bonito. Y llega esta persona que no sé ni quién es. Ah, ahora no me conoce. No. Y así es para ti. Por favor, ya le dije cómo era la cantada. Ah, pero la ciudad está muy chafa. Es que quería que pongara menos. No voy a ti nada. No está regresando ya. No llore. No, no se puede. Venga. Ya, ya. Ya, ya vete, Ferrari, ya. Ya, ándale, ándale. Gracias, Doc. Un placer. Sorry por la discusión. No, me sorry por la Ferrari. Sí, sí, sí. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notichet. Bienvenidos, sí, señores. Bienvenidos sean ustedes a esto que es Notichet. Señor. Señorita. Señorita. Señor chino. No, como señorita. Me mandaron aquí un mensaje que si fuéramos perfume, ¿qué perfume sería? Señores, me gusta mucho eso. Me gusta que la gente produzca aquí. Porque este es el final de su programa. Yo siempre he sido. No, ya habíamos hecho ese, no era el de Fierce. Ya le había dicho yo que era Fierce. ¿Ya habíamos hecho el de Perjubin? Creo que sí. Dijiste que eras Fierce. Aunque no sabías decir Fierce, ¿eh? No, sí, Fierce. Fierce. Sí, así. Fierce, ok. Uy, sí, con eso, que corto restando. Señores, bienvenidos a Ana. Estoy jugando, ¿vale? Sabes que se te quiere. Uy, que tanto me ames. No me quiera tanto. Ay, amor, ya no me quieras tanto. No me quiera tanto. Señores, me acompaña un equipazazazo. Equipazazazo, señores. Hablándolo por lo claro. Claro, Giselle Bravo, el chino, Zahí, Tito Padilla, la Ferrari. Si Giselle fuera leche, sería leche de almendra. Está tan de boga ahorita. Sí, va. La leche de almendra. Y de esa de la cara. Tan leche de almendra. Si el chino fuera leche, sería leche de soya. Que empezó bien. Era como la opción a la no leche. La alternativa. La alternativa principal. Hace unos 6, 6, 7 años, 8 o 10 años. Pero luego ya agarró muy mala reputación. Y le hace daño. Porque sí que crecieron las... Que crecieron los pechos en los hombres. Como hormonas. Sí, 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 sí. Si él fuera leche, sería la leche de coco. ¿Por qué es bien asina ella? Sería esa de ser bien lactose free, 0%. O la de homeo. No, la de coco. Pues la de coco, vale. Sí me gusta. Sí, pues es que tú eres bien así. Soy ligera. Las leches de coco. Es pura américa, leche. Pura agua blanca, vale. Es lo que es. No es leche, es agua blanca. Está casi transparente, ¿verdad? Hablándolo por lo claro. Tito la deslactosada. Y yo soy directo de la uve de la vaca, señores. No andamos con cosas aquí. Así irá. Un pajarete, Donchito. Un pajarete. Listo. Con un pajarete. Tengo una pregunta sobre... Porque nunca he probado la leche así directa de la vaquita. ¿Sale calientita o cómo es? Sí, sí sale calientita. De la uve y sale calientita. Calientita, calientita. Es como el chino. ¿Cómo sale? Calientita. ¿Nita? Calientita, calientita, hija. ¿Y a qué sabe? O sea, ¿qué sabor? A leche, pero fuerte, sote. ¿Cómo tiene un algo? No, tiene una fuerza, una fuerza. A leche, a leche. O sea, sabe a leche, pero a leche sabe a leche. A lo que sabe. Ay, no. A lo que sabe la leche. ¿No te gusta a ti la leche fuerte? La neta nunca... ¿Te gusta la leche espesa o ligerita? Fíjese que no le tolero la leche. La le gusta espesa. Claro que no, no me gusta la leche. No, no me gusta la leche. Ay, chino. ¿Denta? Yo no puedo creer que lo deje de decir eso. No, no, no. No, no, no lo dije. No lo dije. Dijo le gusta espesa y en la boca. Dale, pues, ¿dónde vas a la leche? Estás de lepiro, ¿eh? No, señor. No, señor. La lepira. La lepira. La lepira. La lepira. Y una cosa lepira sucia. Ni siquiera tiene un ahí un concepto allí. De hecho, ni siquiera es una broma que derriza ni nada por el estilo. A ver, ustedes son los malos, los que tienen la mente cochambrosa. Pues, ¿cómo que va a ser leche en otra parte? O sea, pues, por eso. Además, espeso y arrequesón. Espeso y arrequesón. Eso sí he escuchado que te gusta a ti. Arrequesón. ¿El qué? A ver, dígale algo. La nata. Dígale algo. También. No, porque ella. A ver. Si se lleva guante, entonces. Ese no es. Ese no es. Esa es. ¿Te gusta el arrequesón? ¿Te gusta este arrequesón? No, la nata no. ¿No? ¿La nata? La nata, sí. ¿Ya ves? Sí. A mí, ¿saben qué? Me gusta, mero, mero, me gusta. ¿Qué, don Cheto? Dar las noticias. Bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! Señores, fíjense que hay muchas cosas, mucha movilización en Colombia. Las imágenes son impactantes y fuertes. Y hoy nos vamos a conectar hasta allá con nuestro amigo Junior Prado, reportero, locutor y corresponsal de Colombia, que nos va a explicar qué es lo que está pasando ahí en Colombia. También. Don Cheto. Don Cheto, muchísimas gracias. Un abrazo bien fuerte para usted, para el equipo de trabajo, para ese equipazo de trabajo y para todos los siguientes. No, hombre, muchas gracias. De verdad, Junior, que tenerte aquí va a ser una... Ahora sí que necesitamos mucha información de sobre allá y ahorita vamos a ir ya contigo. ¿Qué más vamos a tener hoy en el noticiero, Giselle? Don Cheto, pues dicen que es posible que Estados Unidos nunca alcance la inmunidad colectiva con el COVID. ¿Cómo? Claro que sí, les tengo todos los detalles. También vamos a hablar del Salvador. Y es que corrieron a todos los de la Corte Suprema. A todos parejitos. ¿Qué va a pasar? Le tengo los detalles también. No considero que tú puedas tirar una noticia de ese tipo. Discúlpame, no. Ah, bueno. A ver, no considero, no considero. Yo estoy de acuerdo con el chino. No, David, es que no. No, es que, a ver, tengo cuatro años escuchándolo todos los días en la mañana. Escucha, me canta de nuevo como aplaudes, bebé, tranquilo. Ay, la otra. Ya no canta de nuevo, bebé. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero también con el chino. Como ya sé cómo canta, mejor me evito el aplauso. Bueno, hoy va a haber un reto especial. Siento que el chino va a sacarla del estadio de un batazo y tú vas a tener que decirle, te salió bien. Mire, si lo hace bien, se lo voy a reconocer. Hasta premio le doy. No, mejor no. Ya, right. Claro. Y los deportes, señores. Y tu padilla, los deportes, pues no hubo remontada. Ya tenemos finalista en la Champions League también, con K-Champions, semifinal, ya está lista para Cruz Azul. Y el día de hoy conoceremos a los siguientes. Sí, que si de cinco y medio, que de seis metros, que si de siete metros. Pues que peleen en una méndiga cancha de fútbol, porque Joe Sanders quiere un ring más grande. Todo esto en los deportes. En los espectáculos, señor. Tunden a Belinda por dar el pésame a familiares de víctimas del accidente del metro. William Levy reaparece con Elizabeth Gutiérrez para callar rumores de infidelidad y ruptura. Y Chiquis confirma que la foto del cirujano sí es actual, pero que no se ha hecho nada. Asegura, le tengo la información. Comenzamos. Esto. Esto es Notichet. Señores, el día de hoy, pues hemos visto imágenes de Colombia, los casos de esto de represión policial, cómo se origina todo esto, por qué sigue esta situación, cuando aparentemente el gobierno ya dio, ya dio marcha atrás algunas reformas que tenía planeadas. Tenemos a nuestro amigo Junior Pardo, colombiano, que hoy nos va a explicar, pues ahora sí, más o menos, qué es lo que está pasando en Colombia. Ahora sí, Junior, todo el segmento tuyo, hijo, adelante. Don Chiquis, un abrazo muy fuerte para usted, para los oyentes, le cuento que los ojos del mundo están puestos en estos días en Colombia, porque ya completamos ocho días de manifestaciones, saqueos, explosiones, y hasta decesos de policías y manifestantes. Esto comenzó el pasado miércoles 28 de abril, una protesta pacífica por el proyecto de la reforma tributaria, donde según el comité de paro, y según lo que decía el texto, se quiera variar algunos productos básicos de la canasta familiar, entre ellos huevos, café, queso, todo eso, pero resulta que una vez renunció el ministro de Hacienda, quien era el ponente por parte del gobierno, de estos aumentos, o de este tema tributario, ahora la gente está pidiendo la renuncia, nada más y nada menos que del presidente, el doctor Iván Duque. Empiezan por esta situación de los impuestos, después el gobierno se echa para atrás, pero ya la gente ya enardecida, ya viendo la violencia, la represión policial, inclusive muertos, porque se habla hasta ahorita de entre 19 muertos, más o menos, este, 27 muertos se cuentan en total en la ciudad de Cali, nada más en la ciudad de Cali, anoche Bogotá vivió una de sus peores noches, también le cuento a Don Cheto, una noche bastante trágica y dolorosa, 72 personas civiles heridas, y por lo menos 19 policías heridos, entre ellos gente del ESMAD, que es el escuadrón antidisturbios que tenemos en Colombia, le cuento que la cosa está bastante compleja, intentaron quemar un CAI con los policías adentro, 10 policías en su interior, es decir, la policía en ese momento está siendo atacada por algunos manifestantes, que más que realizar una protesta, están siendo vándalos en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, en Medellín, también está ocurriendo eso Don Cheto. Sabemos que Cali es de alguna manera el epicentro, de esta represión policial, aunque tengo entendido que en todo Colombia hay protestas a diferentes niveles, Junior. Así es, así es Don Cheto, le cuento que la ciudad de Cali, los primeros cinco días de protesta, contó 27 muertos, 27 muertos, de hecho, la gente está pidiendo explicación por esas 27 muertes, pero lo que no dimensionaban los manifestantes, los protestantes, era la gran cantidad de cosas que se iban a presentar a nivel nacional, como le comentaba hace unos instantes, anoche Bogotá prácticamente vivió una noche de película, una noche de terror, una noche totalmente trágica, dolorosa, con esa gran cantidad de policías que fueron atacados, los CAI, que son los centros de atención inmediata, donde se recuerdan los policías, es como la oficina de los policías, de acuerdo a cada uno de los barrios de la ciudad de Bogotá, estuvieron siendo atacados anoche por manifestantes, la alcaldesa en una declaración en la madrugada, pues contó que tuvo una noche trágica, dolorosa, un nivel de destrucción de violencia, de ataque contra ciudadanos, de ataque contra la policía, contra bienes públicos, contra miembros, esto es realmente insólito lo que está ocurriendo, y de hecho, el día de hoy, se estima que el transporte público de la ciudad, se llama Transmilenio en Bogotá, definitivamente pueda operar máximo, hasta un 40% de su trabajo normal, es decir, Bogotá en ese momento se encuentra en caos, Cali en ese momento está en caos, ayer intentaron bloquear el metro en la ciudad de Medellín, el país está en un total caos, hay videos circulando en redes, donde personas caen de la nada, supuestamente siendo atacados por la policía, cosa que desde acá, yo si les voy a dar la información completa y como es, no todo lo que circula en las redes sociales, es lo verídico, si podemos decir que en Colombia, los medios de comunicación, desde un principio no comenzaron a mostrar las noticias, no se dimensionaban, no dimensionaron lo que ocurriría, pero realmente en redes sociales hay mucha desinformación con respecto a eso, Don Cheto. Ay, hay que, tengo de todos los ojos del mundo, está en este momento por allá en Colombia, Junior, te mandamos un abrazo grande, tienes redes sociales, Junior, que te siga ahí en los cuatro radioescuchas de este programa. Muchísimas gracias, Don Cheto, arroba Junior Pardo en todas las redes, arroba Junior Pardo, sí señor. Junior Pardo en todas las redes, para que lo siga, efectivamente, pues después de, de esta, de esto, de esta reforma tributaria que querían, que querían implementar, el pueblo colombiano dijo, no, se empezaron las protestas, se echó para atrás el gobierno, pero aún así, ya, ya con el impulso de decir, bueno, el simple hecho de tener un gobierno que piense de esa manera, pues no nos conviene, entonces ahorita ahí van con, pidiendo la renuncia del presidente Iván Duque, por allá en Colombia, así están las cosas, ahorita regresamos con las otras noticias, la de Giselle y la del chino, que ya es una cosa personal aquí con Zahid, vamos a ver si la desarrollo o no. Don Chato al aire. Señores, adelante con tu noticia, Giselle. Pues bueno, la inmunidad colectiva, dicen que es difícil de lograr, aquí en Estados Unidos, se hicieron pues varias, varios razones, una lista de por qué, a lo mejor ni siquiera podríamos llegar, no solamente en Estados Unidos, pero también en el mundo entero, porque dicen que vacunar a tanta gente sería casi imposible, dicen que aparte este virus en particular, se está propagando con demasiada rapidez, también variantes más contagiosas, se están amenazando con hacer que las vacunas sean menos efectivas, y hay países enteros y zonas de Estados Unidos, que tienen pocas personas completamente vacunadas, y también dicen que hay problemas de equidad y acceso a las vacunas, ahora la mayoría de las personas, aún podrán volver a sus vidas previas a la pandemia, si el número de casos continúa disminuyendo, disminuyendo en la escala en la que vamos en estos momentos, ahora el enfoque de inmunidad colectiva, no va a funcionar a largo plazo, y pues creo que eso ya lo habíamos anticipado, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad por exposición, o vacunación, y puede que vaya a requerir, pues ya refuerzos periódicos, así como lo han mencionado, como una vacuna anual, como lo hemos hecho con la gripe, y cosas así, pero, pues don Chetoso es preocupante pensar de que nunca podamos, o sea, deshacernos completamente del COVID, pero yo véate que, la verdad yo nunca, yo no pensé que nos íbamos a deshacer del COVID, va a ser una de las enfermedades, que ya vamos a tener que enfrentar toda la vida, recurrente, como la gripe, como el sarampión, y esas cosas, que se van a seguir dando, eventualmente, ahora dicen que don Chetoso, si no vacunan a la gente necesaria, puede que en el otoño, vaya a haber otro rebrote, otro remangamiento, no, pero si se está vacunando la gente, ojalá, por lo menos en California, más del 60% ya, sí, 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 bueno, Ferrari, como siento que el lunes ya empieza en la otra cabina, ¿quién, por qué? Tú sabes, tú sabes, esta hija, señores, vamos hasta, con la nuestra noticia, yo no sé, yo no sé, no va a poder, señor, no va a poder, vas a ver, ay señor, yo, chino, estoy contigo hijo, gracias señor, demuéstrale a la gente, y como este señor, que tú eres un periodista, adelante, vamos a hablar del Salvador, señores, y es que su presidente, Nayib Bukele, el presidente de Salvador, no le ha temblado el pulso, señor, en correr a todos, lo que es su asamblea, él le dijo, vámonos a todo mundo, a la corte suprema, y es que el fin de semana, hubo elecciones, en lo que es el Salvador, y el partido Nuevas Ideas, que es el partido de él, ganó casi todas las posiciones, entonces, ahora sí que tiene toda la mayoría, de votos a favor, y lo primero que hizo, dijo, ¿sabes qué? Vámonos a limpiar, todo lo que es, tanto el poder, el órgano legislativo, lo que es el ejecutivo, que es él, y el órgano judicial, que es la corte suprema, entonces, él dijo, llegó a la corte suprema, y no hubo chance, como que vamos a discutir, vamos a alegar, no, él agarró, tú, 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 vámonos, y los destituyó a todos, y es que él está diciendo, que todos los que son jueces, y toda la gente que está ahí, son corruptos, e incluso cuando llegan, por ejemplo, no sé, a todos los de la mala salvatrucha, los perdonan, entonces, él está diciendo, que no está de acuerdo, con este tipo de políticas, y que está haciendo una limpieza, pero mucha gente dice, que está creando una dictadura, que eso no se puede hacer, que ese tipo de acciones, no deben ser tomadas, por un gobierno demócrata, que tiene que haber pasos, no se puede destituir a la gente, nada más, porque ya tiene la mayoría de votos, y porque a ti no te caen bien, y porque crees que no está bien, puedes llegar y correr, incluso Kamala Harris, mandó un mensaje, y dijo, pero tranquilo, de haber relajado, estoy hablando bien, no va muy bien, no me, tú estás jugando con trampas, como va re bien, si viene de bajada, verdad, pero venga, Kamala Harris, lo respira pues, Kamala Harris, incluso expresó, que no está de acuerdo, que él está haciendo una dictadura, y que no son, que no es la forma, de estar haciendo las cosas, siendo el presidente de un país, llegar, por un lado, si todo, bueno, si el país está así, pues eso, uno piensa que cambiar, este, el comportamiento de gente, que pues aparentemente, no está haciendo su trabajo bien, y llegas y dices, sabes qué, pues aquí están las situaciones, como llegar a una fábrica nueva, dices, tú, a ver, aquí, ya estoy viendo más o menos, que lo que no funciona, y pues va para afuera, no más quiero aclarar algo, la dictadura de alguna manera, llegar y que digas, tú y tú y tú se van, así nomás, nomás quiero aclarar algo, no llegó a limpiar, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque el poder ejecutivo es él, entonces él no se puede limpiar, él solo, en el poder ejecutivo es él, entonces cómo se va a limpiar, en el legislativo, don Cheto, acaban de tener justamente el cambio, por las elecciones de ayer, todavía no entra en posesión el nuevo, escucha lo que dice, o sea, el nuevo parlamento, y por último, el judicial, no lo determinó él, él no lo puso, él no los puede correr, pues ya los corredero, a ver, entonces explícame por qué los corredero, pues justamente por eso, está siendo criticado a nivel interno, internacional, lo que dije, y que quiere hacer cambios, en los tres poderes, e incluso te dije, en el órgano ejecutivo, ¿y cómo va a cambiar en los tres poderes, en el ejecutivo? Pues ya llegó, yo ya cambié, el ejecutivo ya lo cambió, porque él está de presidente, y ahora está haciendo cambios, en los otros dos, creando una dictadura, acepta, acepta, fue lo que dije, él no puede hacer un cambio, en el poder ejecutivo, porque él es el presidente, aquí estamos hablando, de que el chino desarrolló bien la noticia, no, acepta, ¿qué calificación le das? Ay, un siete, hater, yo a ti, no te doy un siete, te doy un nueve, bien viejo, ¿qué calificación le da aquí, la Gisela? Es que la neta, se fue como gordo en tobogán, y me perdió, el tiempo encima, me perdió, que quiso arrasar el, el yukelele, bukele, 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 que quiso arrasar ahí, vámonos ya, entonces me quedé ahí, pero yo pienso que, por effort, y porque la desmenuzó, como un siete, ahora resulta, a la Ferrari, ay, es que sí, yo no entendí, nada señor, no vas a entender, ni menos a ti, regresamos, Don Cheto, al aire, para todos los que iban, para primera división, pero se les fregó la rodilla, los deportes con Tito Padilla, en Don Cheto al aire, damas y caballeros, no hubo remontada, se va el París en Germain, otra vez, fuera de la Champions League, los bombazos de dinero, no digan que no funcionan, porque ahí tenemos, la contraparte, el Manchester City, ¿cómo estamos Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, exactamente Don Cheto, un partido, de medio tiempo, entre el París, que empezó a golpear, a llegar, a abrir cancha, pero la verdad, Don Cheto, de vuestra otra vez, de nuevo, el señor Pedro Guardiola, que más vale un equipo, que figuras, o sea, no estuvo Mbappé, estuvo Neymar, este, Bernardo. Está lesionado. No sé, Tito Padilla, no quiero yo darte la contraria, pero, pues el Manchester City, tiene puras figuras. Pero los hace jugar, toma la bola, pasa la bola, toma la bola, pasa la bola, eso es lo que hizo. Ah, bueno, entonces, no importa si tienes, porque, le voy a decir, si Mbappé hubiese estado en el partido, pienso que otra cara hubiera pasado, porque se deben de preocupar por dos, muy buenos jugadores, un Di María que salió explosivo, este, un Marquillo que estaba en lo más grande, el día de ayer también, pero no les alcanzó, están acostumbrados a sus figuras, y el día de ayer, Manchester les dijo, cuando tienes un equipo, y más, a un Kevin De Bruy, a esa altura, y que sabe repartir la bola, no, te preocupas por nada. Oye, si el Manchester City gana la Champions League, que yo creo que se la va a ganar, porque se lo merece el Kun Agüero, y porque, me gustaría que el Kun Agüero se llegara. Gabriel de Jesús. Te adelanto algo, ahí te va, Cheto Viventi, si el Man City gana la Champions League, se lleva el Balón de Oro Kevin De Bruy. Sí, por fin. Está bien. Oye, ya sabes, ¿qué más sea el nuevo director técnico de los Tigres? Ya, ya sé, ya casi, 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 99%, el señor Piojo Herrera, ¿a qué le parece? Está bien, pues, ¿a quién más iban a poner ahí? No, que según iban a traer un extranjero. Según. Recordemos que el Piojo no se fue por malos resultados, o sí se fue por malos resultados, no. No, don Cheto, recordemos que el Piojo desde la selección se ha ido por su temperamento. Por locura. Oye, Tito, y hablando de locura, Saunders dice que no va a pelear si no le hacen más grande el reín. Palabras fuertes de Billy Saunders, padre de John Saunders, de que dice que le dijeron literal, si no peleas en el de 20 pies, agarra tu dinero, compren su boleto y regreses a su casa. Dice, panfarroneando el equipo del Canelo, estos han, han, bueno, ellos pensaron que este equipo de mi hijo y yo, éramos como los que han, así le puso, como los que han escogido siempre, que tienen que venir y acoplarse a lo que ellos digan. Si no quieren, si no quieren pelear ahí, vámonos. Ahí te va, dos cosas, lo que pensamos nosotros que no sabemos nada, es la primera. Ok, por, por qué Saunders hasta días antes de la pelea, alega por un reín, que estoy seguro que es, esa cosa quedó estipulada desde el principio. Dos, hay tres cosas. Dos, este, por qué el Canelo, es lo que pensamos, no pelea en el tiempo de reín que sea, porque el que es pericón y el que es verde, es lo que piensa la gente. Y la tres, todo campeón, toda estrella del boxeo, exige sus condiciones sobre el reín. Floyd Merweather lo hizo toda su vida. El hombre más grande siempre lo hace. Siempre lo hace, a sus condiciones, a cómo ellos se entrenan, a que más chico, que más grande, y que esto y que el otro. Floyd Merweather escogía, o la, el, casi, casi el reín, era la gualma, así de grande. El reín, todo. Don Cheto, de hecho hasta a veces escogen hasta el referee. Hasta el referee, el referee, aunque no lo crean, a veces hasta el nombre más grande, escoge al referee. Entonces, él quiere una de 24, no, él quiere que sea de 24 pies, algo así, o. De 7 metros, de 7 metros, exactamente. De 7 metros. Le puedo decir a 4, te dijo 3, le puedo decir a 4. Adelante. Muchos, muchos, este, estuve leyendo en, en México, únicamente fue vender humo, porque se había parado la venta de boletos. Se va a llenar, sí, pero se va, esto, yo se lo dijo bien, estipulado desde el principio un contrato. Esto de que no se presentó al cara a cara, fue para llamar la atención, calentar más la pelea, para terminar de vender los boletos que faltan. Así se la pongo, Don Cheto, pero la pelea se va a realizar. Un mero, mero novelesco. Señores. Para esta pelea. No, ni le movamos. Es y Saunders ya está noqueado desde que salió de su casa, me. La neta. No le diga, yo creo que de por sí, si ya está arreglado, usted le pone la, le pone la. No lo digo yo, lo dijo Mike Tyson. Digo, Saunders ya está noqueado. Ya su bato ya está noqueado. ¿Cuántos rounds le va a durar a Canelo? Y dice. Ocho. En el octavo le dijo. No, yo siento que menos, yo siento que menos. Seis, viejón. Sí, no le dura seis. Don Cheto es, ok. Usted es seis o ocho, y Gisela también dice que seis. Yo digo que menos de ocho for sure. No sé si seis precisamente, pero vamos a dejarlo de seis a ocho, pero no creo que pase de ahí, bebé. Gracias, Tito Padilla. Síganle sus redes sociales. Tito Padilla, siete, cuatro, todo junto sin espacio. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me fuego, me desapareció quien dijo, fuga a deportes. Tito Padilla. Al regresar, señor, tunden a Belinda por dar el pésame a familiares de víctimas del accidente del metro. William Levy reaparece con Elizabeth Gutiérrez para callar rumores de infidelidad y ruptura. Y Chiquis confirma que la foto del cirujano es real y actual, pero que no se ha hecho nada. asegura, se lo cuento, al regresar. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Señores, Saif García Solín. Este segmento patrocinado por la Rivera, ¿cuánto te pagó la Rivera? ¿Cuánto te pagó la Rivera? ¿Cuánto te pagó la Rivera? El mismo que viste y calza grande aquí presente. Sí, ¿cuánto te pagó Boquelet? ¿Cuánto te pagó Boquelet? Ahí sí. Boquelet. Adelante. ¡Ándale pues, Vango! ¿Cómo está mi gordo precioso? Men. Oiga, vamos a iniciar los espectáculos justamente platicando que tú hundieron a Belinda, Don Cheto. Luego de el pésame, hay que decir que muchos artistas, Don Cheto, estuvieron dando el pésame justamente a las víctimas de lo que ocurrió desafortunadamente en la Ciudad de México. O uno de ellos fue Marco Antonio Solís, el Buki. Bueno, la mayoría de los artistas estuvieron escribiendo mensajes importantes de apoyo a las víctimas. Las víctimas de lo que ocurrió, ya subieron a 25 las víctimas, lo comentamos ya, Don Cheto, pero sí, Belinda puso un mensaje muy bonito que después fue duramente y severamente criticado por los mismos seguidores. Puso mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de la línea del metro número 12. Todos enviemos nuestras oraciones para la recuperación de los heridos, fue lo que puso Belinda. Después le puso, les voy a escribir esto aquí porque cuando le respondo se arrepienten y borran el comentario. Qué triste es ver que nunca falta la persona negativa en publicaciones llenas de dolor. Estamos hablando de gente que murió en un accidente, que está herida. Para las personas que tenemos fe son más importantes las oraciones. Qué vergüenza que algunos no tengan respeto y no tengan empatía hacia este tipo de situaciones. Me da mucha pena ver sus reacciones de me divierte o en lugar de aportar algo bueno se ponen a juzgar cualquier cosa. Esto no es divertido. Yo no quiero hacer fama de esto. Se trata de fe y de humanidad. Fue lo que puso Belinda. Molesta justamente porque estaba recibiendo muchas críticas. ¿Pero no hizo nada más que oponer eso o qué? Pues sí, pero mucha gente dice, ay, si tú me preocupaba y estás ahí en Madrid. ¿Y si no pone uno o qué? ¿También no se preocupa o qué? No, es que a la gente nada le embona, don Chico. Nada nos embona. Nada, nada en general. O sea, vamos a criticar siempre todo. 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 Oiga, platicábamos aquí esta semana. Hoy criticaste al Chino que dijo, por primera vez una noticia bien dicha. Señor. Gracias. Siempre digo, mi noticia es bien, ¿verdad? También. No, 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 tampoco. O sea, está bien, no te claves. Está bien que te defienda, pero no malo que es. Tampoco. A ver, adelante, Sae. Pues a mí me ha escrito gente que dijo que no con la contundión. No, pues la gente del Salvador. Gente que sí. ¿Gente del Salvador te escribió? Sí, sí. Chúpate ese boli. Sombrero este. Señor, aquí le puedo enseñar los mensajes, mire. No. Yo sí le creo a mi befa. Te va a acabar tu tiempo y luego estás queriendo agarrar otro segmento. Nomás estoy diciendo que no. O sea. Y además, ¿tú qué me andas andaleando? Yo puedo decir lo que yo quiera. Ay, a ver. Otro dictador, ¿eh? Otro. Ándale, dictador. Oiga, por otro lado, ¿se acuerda que platicábamos esta semana de que aseguraban que William Levy ya tenía otra nueva novia? Inclusive vimos a la novia. Mucha gente decía que estaba mejor la mujer que la novia. Etcétera. Pues después de estas noticias que se hicieron virales y que muchos medios estuvieron replicando el hecho de que William Levy ya tenía nueva novia a pesar de seguir casado y de estar todavía con su mujer, pues subieron unas fotografías donde aparece William Levy junto a Elizabeth Gutiérrez. Ahora sí que descartando rumores de infidelidad y de separación porque están ellos junto a su hijo y muy contentos pasándose la de agasajo. O sea, no están para nada separados. Qué guapa está, por cierto, Elizabeth Gutiérrez. Sí, no manches, te he dicho. O sea, la verdad es que está más guapa que él, ¿eh? O sea, mucha gente, ahora sí que solemos decir, oye, ¿quién es el guapo de la relación? Discúlpeme, pero a pesar de que usted pueda pensar que William Levy es guapísimo, está más guapa su esposa. Sí, los años no le pasan. ¿Que William Levy? Sí. A ver, en el caso mío, ¿quién es el guapo de la relación, Carmela o yo? Ninguno. ¡No! Vas a ver con Carmela que te iba a hacer unas enchiladas. Es que, ¿cuál pasa? Vea a esta mujer, señor. A ver, ella es quién. Es la esposa del William Levy. ¿Cómo se llama ella? Elizabeth Gutiérrez. No, no, los dos están buen bonitos, ¿no? Van a tener muchachos muy bonitos, aunque no te creas, luego hay unos bien guapos, tienen unos chiquis bien feos, dale. Ey. Y otros que estaban feiyukis. Y también. No, no. Ay, Encarnación, ¿no está guapo, señor? Me disculpa. Estaba de niño. ¿Lo conociste de niño? No. Era un angelito, él. Parecía camotito, tatemau, prietito, quemadito, sí. Ay. Así parecía un camotito, tatemau. ¿Qué más? Chino, en el caso tuyo, ¿quién es el guapo de la relación, la güera o tú? Ah, pues yo sé. ¡Ay, la güera! ¡Ah, qué mal güera! Eso ni se duda. No, hombre, ella está guapa, tú. La güera es guapísima, nomás le digo, ¿eh? Y el chino yo no le veo por dónde. Bueno, sí le veo por dónde, pero... Pero esa es otra historia, mana. Oiga, Chiquis confirmó el día de ayer en un video molesta, don Cheto, que sí, esa fotografía con el cirujano en Tijuana era actual, que fue del pasado viernes, que fue a visitarlo, porque se lo recomendaron mucho y después en algún momento quiere hacerse algún detallito. Pero dijo y aclaró, no fui a hacerme nada ni me he hecho nada. Los resultados de como estoy ahorita tienen que ver con mi agua de limón, con mi ejercicio y etcétera, y no porque me haya hecho alguna operación. Yo les creo, les creo, les creo. A ver, don Cheto, yo pienso que eso sí es cierto. La chiquis ha estado muy constante yendo a Tengo Talento, Mucho Talento. Si te vas a hacer un Mickey Mouse en cuestión del hipo y eso, eso se tarda más de dos semanas. Exacto. Si usted no ha visto a la pobre chiquis ahí entubada y con todas esas mergurges ahí tilichas. No, ni tampoco anda enfajada ni nada. Ok. O sea que no se ha operado, aunque no descarta hacérselo. Es que ahorita, mira, si podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿qué le hace? ¿Y qué tiene? Si tiene dinero, pues ¿qué tiene? Que se haga lo que se haga. Pues sí. ¿Y por qué le está sobando tanto el lomo, don Cheto? Quién sabe, está sobando mucho la mano. O sea, ahí dicen, ustedes no pueden ver, pero está sobando la mano mucho y no entiendo yo los porquéis. No, yo lo que no entiendo es que usted está bien dejadito porque no ha brincado. Aquí lo tengo aquí. Inmóvil. ¿Cómo dice usted? ¿Lo tengo aquí al qué? Al pie. Al pie. Lo tengo aquí al pie y yo sabe que yo hablo de bulto. Yo hablo de bulto. Yo también hablo de bulto, por eso no te digo nada. ¿Cuáles son tus redes sociales para dejarte de seguir? Sí, soy ahí, don Cheto. Sí, soy ahí en Instagram. Twitter. De Melelaya en Facebook. Ah, ya, córtale. Ya, ya, empalaje. Sí, soy ahí. Don Cheto. Señores, estamos en vivo. We have a lot of tacos, barricos, chimichangas. ¿Chimichangas? ¿Qué son chimichangas? Chimichangas es con burrito ahí frito, ¿vale? No sé quién dice. ¿En mi perra vida en México? He visto que en algún lugar... No, es una... Creo que es de Nuevo México, chimichanga, ¿eh? Bueno, en mi familia se hace un platillo que se llama chimichanga, pero no es un burrito. ¿Qué es? ¿Cómo es el platillo y la chimichanga o no, Nagy? Ay, me va a regañar mi mamá porque ella me dio la receta, ya ni me acuerdo. Pero son como... A mí no le gusta que le dé recetas. Este, bueno, sí, la verdad no le gusta a mamá, pero es como una mezcla de diferentes carnes rojas. Entonces, vamos a decir carne como para bistec, tocino, salchicha... Una discada, una discada. ¿Qué es eso? Pues una discada, es una discada en un disco del Arau. Chile Poblano, tiene así como tipo... Se suena a discada. ¿Discada? La discada está bien, pero yo la probé en Monterrey. A lo mejor es esa. No, es que la discada de allá, pero que sea allá del norte. Del norte. Cállate, vale. Yo me eché unos tacos de discada en Dallas, Texas. Chulada. No, me vale. Me eché como ocho, yo creo. Y ya venía comido. Si no, cállate. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Oiga, antes de... Cinco de mayo. Oh, my God. Cinco de mayo. Guacamole. Margarita. Margaritas. Mimosas. Oiga, déjale, le mando un saludo porque todos los días me dijo... Sí, no fue su cumpleaños y nunca le mandé saludos a Alexis Carmona, de Santa Bárbara, que lo escucha todos los días, hombre. También a Sandra. Que ya tenemos ya. Oh, a Gaby, Sandra. Te pensé que también fue su cumpleaños. No es momento de saludos, eh. Tenemos segmento corto. Gracias. ¿Cuál es el segmento corto? Señor, en este momento, justamente debido a lo que platicamos de William Lee y de Elizabeth Gutiérrez, yo quiero preguntarle a usted, a la gente de la mesa y obviamente al público. En su relación, ¿quién es el guapo? Yo. Vámonos con música. Oiga, en mi relación, mi mujer, obviamente. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. A ver, vamos a hablarlo por lo claro. La línea, ábreme la compuerta de la línea para que entre... Me voy a ahogar entre tanta llamada. Ok, Ferrari, en las relaciones que tú has tenido, ¿quién ha sido el guapo de la relación? ¿Tú o él? Yo. ¿Pues con qué, men? ¿Titacuaches andabas, hija, todo bien? ¿Titacuaches? ¿Pues con qué lagartijos, güey? ¿Tantarás? Ay. No, estoy jugando, vale. Como dice la Gisela. Los lagartijones, güey. Bien cutres. Tú eras la guapa, qué bueno, Gisela. En tu... En tu... A ver, Chiru, ¿qué pasó? ¡Caman! Ahí pudimos que quiero. No, a lo mejor ella, tú en tus relaciones que has tenido, las pocas que has tenido porque no conoces... No, don Chiru. ¿Quién ha sido el guapo de la relación? Pues yo. Ay, cállate, claro que no. No, Gisela ha sido la guapa porque... Claro. Le dicen a mi amiga la Power Ranger porque se revuelca con puro monstruo. ¡Claro que no! ¡No, no, Power Rangers! ¡A ver! ¡You mighty morfín, Power Rangers! A ver, mi ex no estaba feo. Y la vas a hacer la Pink Power. ¿Cuál Power Ranger es? ¿La Rosita o la...? La Rosita, la Kimberly. La Rosita Kimberly. Soy la Kimberly. ¡Uh, uh, uh! Le dicen a Power Ranger. Mi ex no estaba feo. Ok, este... Pero tú eras más bonita que él, ¿no? Yo pienso que la mujer tiene que ser la más bonita en la relación. No, not every time. No, Chito, si tú te lo reyes. Hay mujeres que dicen, en mi relación mi vato es el más guapo. I'm sorry. Ahorita vas a ver, te va a hablar una morra que diga eso, vas a ver. No, don Chito, yo siento que si el hombre es más guapo que la mujer va a ver como una competencia y la neta... Mira, ahí te va. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros vatos que están guapos con una morra que no está tan de bien verse? No está así, Díaz. Ahí tiene a Noemí, mire. Pásame a Noemí. Noemí, Noemí. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Vamos a empezar a poner rolas viejitas. Ándele. ¿Cómo estás, Noemí? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos ustedes. Saludos, baby. Oye, Noemí, ¿tú te consideras que en tu relación tú eres la feyita? Correcto, don Chito. A ver, platican, descríbenos a tu esposo. Este, advertencia. Probablemente se hizo, pueden borrarte su descripción. Adelante. Pasa su Instagram para verlo. No tiene Instagram, solamente tiene Facebook. Ay, Dios mío. Ok, él es, ahí le va. Es un hombre moreno claro, nariz respingada, ojos bellos, barbón, como le gustan a las chicas de su set. Ajá, pecho en, a mi pelo en el pecho, que es lo que más me encanta. Oh, my God. Qué bonita. Estoy bien orgullosa de ti, mujer. ¿Eh? Tú muy bien. Noemí, no andes presumiendo lo que es nuestro, por favor. Pero tú, tú, cuando vas de la mano de él, sí volteas a ver a las demás como diciendo, sí, güey, Jonas, ¿sabes mío y qué? Claro. Claro. Pues oígame, es un orgullo, imagínese. O sea, sí, da envidia de la buena comadre, qué bueno, a mí me da gusto. Claro. Pero yo, fíjate, yo creo que yo, sabes que yo estoy traumado. ¿Por qué traumado? Estoy traumado. Traumado, eh, no traumado. A mí yo siempre me hubiera, me hubiera gustado como que mi ruca me presumiera, ¿vale? Claro que lo presumé, don Cheto. No. Usted, claro que sí. Bueno, sí me presumen, porque una vez me puso atrás de una vitrina y me decían, mírenlo, mírenlo. No, no, la viente, no, la viente, plátano. No fui a Monkey, nomás me decía, no, vete, que yo como que ahorita que lo oí que decía ella, es lo que más me encanta. Mi esposa nunca se ha dicho. Pero sí lo ha puesto de ejemplo, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, le dice a todos los vecinos, si tragas te vas a poner como es. Y le dice a sus hijos, veas como está tu papá, que no entiendes. ¿Qué es eso? ¿Quieres acabar? Ok. No, pero qué bonito que como ella se le refirió. A ver, dice, Rolando, que él está bien feo. ¡Rolando! Rolando de Arlington. ¿Cómo está, don Cheto? Bien feo, Ali. Oye, Val, tú, tú, ¿quién es el guapo de la relación? A ver, tú, 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 pero tu ruca está así bonita que todo el mundo la voltea a ver y que la gente, tú crees que dice, ese vato está bien gancho y era nomás la que trae. Sí, don Cheto. A vos, sí. Mi mujer está bien guapa, tiene hasta ojos de miel. ¡Ay! Y ahora sí que la pregunta del millón, ¿y qué te vio? Pues, pues, no sé. Sí, vete que las bonitas tienen fama de ser muy mencitas para el amor. Saludos a Iser. Este, ok. Yo nomás le voy a decir que yo he andado con puro guapo, ¿eh? Ay, tú no juegas. Yo he andado con puro guapo, ¿eh? Tú no juegues. ¿Por qué no? Pues. Déjeme, libéreme, es un programa, es incluyente. No, 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 aunque no queremos escuchar. Es incluyente porque has incluido al chino entre esos. Claro. Si no, la neta, ¿quién es el guapo de la relación? Cuando ven al chino caminar de la mano con la güerona en la Jondipo, la raza que anda ahí, ¿qué crees que diga? ¿Ira ese vato con esa morra? ¿O ir a esa morra con ese vato tan feo? ¿O dicen qué pareja tan? Dicen que en algo no está ese vato. No, ¿qué crees que diga la gente? Pues, nomás lo que es. Esa morra se rayó. Esa morra está. Claro que no. Yo pienso que dicen que hacen buena pareja. Porque también ese puede ser un... Sí, mira, existe, hay una situación. Existe el, ¿cómo se dice? El hombre que es guapo y ella no está tan agraciada como el hombre. Eso puede ver mucho en algunas actrices. Actrices. Actores. Existe, por otro lado, la mujer que es muy guapa, muy despampanante, y el vato está Federico, Federico Villa. Y existe el que apenas está el Belispa del Guerrero. Exacto. Que este es lo que los dos están más o menos al nivel. Ya sea bien guapo los dos, o los dos, pues, feyones. Feyones, los dos. Entonces, por ejemplo, yo veo a la Ferrari con su novio. ¿Cómo era tu último novio, Ferrari? Descríbelo, por favor. Descríbelo, bebé. Ah, era... Tenía sesenta años. Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tenía sesenta años y estaba gordito y... Adelante. No sé, sí. No, era güero barbón. Ay, la otra. A poco, sí. Sí. ¿Tienes foto, mana? Y cieguito, ¿verdad? No, cheto. Ok, pues, no. Ay, yo. Tú cieguitos, bebé. A ver, sí. Y cieguito. Ah, no, sí. A ver, Ferrari, ¿me lo puedo ver? Sí, sí. Nomás no digas. ¿Ese era tu novio? A ver, güeyona. Ay, no, mija, tú eres la fea de la relación. Dile, tú, ahí, dile. Oye, este Ferrari. ¿Qué te iba a decir? Creo que te hice la pregunta equivocada. Es que no me creen. La pregunta correcta sería... ¿Cuál es el enhechizo que hiciste? Para amarrar a ese guato, güeyona. Ok. Vamos con Aldo de Dallas, Texas. Dice que él es el guapo de la relación. Se achinó Aldo. ¿Cómo estamos? Aldo, línea número tres. Aldo. Mochilas con zapatos. Aldo. Buenos días, John Cheto. ¿Esto es el guapo de la relación, ché? Pues, por el momento, sí. Porque como ella ciudadana me está dando papeles, pero de cinco años se le quita la guapa. La guapa. Eh, bien. No seas así. Mira, aquí me está mandando. Yo quiero agradecer a la gente que me ha mandado sus fotos con sus parejas. Sí, muchos, muchos. Eso. Nuestra amiga Sofía. Ir a la Sofía. Que la viese. Que anda manejándola, güey. Que la viese. No, pues tú eres la guapa de la relación, Sofía. No, mi compa. No, hombre. Que mi compa. Ya nomás. No, no, sí. Hay algunos que apenas el Belispa al Guerrero. Aquí no está tan federal. No, tiene lo suyo. Tiene good body, el camarada. Tiene good body. Ok. Este, Don Cheto, ¿cómo está? Yo tengo esposa, también soy mujer y ella está más guapa que yo. Ok, ella lo está aceptando, ¿no? Como quiera que sea. Dice, Don Cheto, yo soy gay y le presento la foto de mi novio. ¿Quién cree que es el guapo de la relación? ¿Quién es el guapo de la relación? Ay, a ver. A ver, no estés de para allá. No estés ahí tirando calzón. El que me dejen. El que me dejen. El que me dejen. El que me dejen, dice ahí. Ay, el que me dejen. El de sombrerito o el de no sombrerito. El que me dejen. No seas así. Yo digo que el guapo de la relación es el sin sombrero. A ver. A ver, tú, Giselle, tú que sabes más de hombres. ¿Yo qué voy a saber? Últimamente, ¿y yo qué estoy diciendo? Vale, los dos sombreritos es el más guapo. No, los dos están guapos. ¿Yo qué estoy diciendo? Yo estoy escogiendo. Escogiendo yo. No, los dos están guapos. Yo no sé por qué me siento tan diferente. Los dos están guapos. De hecho, ya me quiero ir a Chicago a visitarlo. Aquí son diez. Apenas está el Beliz. Palgarrero. Palgarrero. Apenas está el lazo para el puerco. ¿Verdad? Apenas está el lazo para el puerco. O sea, que los dos están más o menos. Vas, tuve una foto de la güera para que la conozca. Oh, me estaría bien chido. Te felicitaría bien mucho. Es más, creo que ibas a ir a Tijuana, ¿verdad, Chino? No. ¿O no? Oje, pensé que ibas a ir a Tijuana. Te iba a decir, te disparo y yo la comí de Tijuana. No, Chino, sí voy a ir. Sí voy a ir. Sí se lanza, Chino. Sí voy a ir. Dice Analyle, Analyle, que ella es la guapa de la... Oye, Analyle, pues ya te estoy viendo, hija. Pues a menos de que andes tú con William Levy. Pero eres muy guapa, ¿verdad? Oh, ya. She's really pretty. A ver, a ver, a ver. She's really cute. She's really cute. Ah, sí. Sí, de seguro andar con un gordillo barbón, ¿vale? Ya las conozco, son bien mensas. Ok, y este, ¿qué te voy a decir? ¿Vas a poner a la güerota? No sé, a ver, a ver si quiere. Ok, aquí me mandaron otra. Fernando Chacón. No, pues tú eres el guapo, Fernando. Sorry. La neta. A ver, toma foto para que la gente la conozca. A ver, aquí está el Belispa al Guerrero, dice mi compa. No, déjame decirte, Horacio, que ella es la guapa de la relación. ¿Cuál Belispa al Guerrero de la... ¡Ja, fregada! Ella está guapa. Tú estás bien piratón. Chepe manda la foto de él con Giselle. Dice, ¿quién es el guapo? Este va tomando una con que se tomó con Giselle. No, pues tú. No, va. A ver, Chepe. No, me la morra es la que trae mía nomás. A ver, bien te cata. Te cata ahí. Ahí es. Te hace la Giselle. Se parece de Cata. A ver, aquí dice, Abic Amarillo. ¿Quién es la guapo de la relación? También el Hugo Sánchez hizo lo mismo. Os mandó una foto de él. No, pues tú hija. Tú, no, si Cholón, güey, que traes. ¿Sabes qué? Tú eres la media perrona. Aquí sí. A Noar. Sí, tú eres el feo, a Noar. Un montón de fotos. Un montón de fotos. Ay, me siento muy afortunado. Marta Gutiérrez, tú eres la guapa. No, Messi. Murciagalillo con las chantas. Ay. Es el Murciagalillo, güey. Manuel Flores, está guapísima tu novia, eh. Mira, él sí, ella es la guapa. Hombre. ¿Quién mandó eso? Manuel Flores. Manuel. Estás ref. Mira. Estás ref. Mira. Manuel, parece. Haz de cuenta una méndiga cara de telera. Una cara de telera y ella bien bonita, ¿vale? Qué güey. Pero a un hombre le gusta tener a la mujer bonita, ¿no? O sea, a la mujer. Claro, para andar presumiendo. Mira. Élida mandó el de su novio. No, pues irá el guapo, el guapo es el guapo. Ay. Y luego ese acordeonista. Ay, este se está sabrosiando a todos los que mandan. A ver, manden sus fotos. Yo aquí les bajo el avión, gancho. Lula Marín. Lula Marín. No, aquí está. Aquí apenas está el lazo para el coche. Sí, sí, cierto. Lula Marín y su esposo apenas está el Beliz para el guerrero, ¿eh? ¿Pero vamos a tirar cortes, señores? Bueno, ya le damos una segunda parte. Y hasta podemos compartir las fotos. Pero, ¿sabe qué? Hay que dar los Instagram o Facebook para verlos todos y criticar. Para que usted decida si apenas el Beliz para el guerrero, si le está haciendo un favor o si es el guapo. Oye, pero ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que yo creo que la mujer tiene que ser la guapa, aunque lo ideal sería que apenas esté el Beliz para el guerrero. Que apenas esté el lazo para el puerco en las relaciones. Porque luego hay cosas como, por ejemplo, la Ferrari, que la ven con ese morro y han de decir, esa vieja, una de dos. O lo embrujo. O le está arreglando papel. O es la managra de donde trabaja. Don Cheto, al aire. Están escuchando Don Cheto, al aire. Esta mañana, 5 de mayo. Y ya se la acabó el cotorreo. ¡Ya se me cayó el disco! ¡Se puso nerviosa la Ferrari! ¡Déjala! ¡Le vi que se enlija la Ferrari! ¡Sala al aire y presenta el programa tú! ¿En serio? ¿Sí? ¿Hablas como la abogada Nancy Guarderas? ¡Lo que debe de hacer! ¿Verdad que sí? Es que me pongo nerviosa. ¡Se le acabó el cotorreo! Nomás empieza a pujar mané ya. Pues dile, dile, dile el clima. ¡Dile ahora! Está haciendo un agronazo. A ver qué güey dices. ¡Está haciendo un agronazo! ¡Ay, Consti, que a mí me pueden criticar. Pero de que no les doy quebrada, no. La oportunidad la tuvo. Ya la perdí. No, ya la habías perdido. Ya. Fue la cereza al pastel, man. Oigan, vamos a hablar de la adultez. Señores, la adultez. Pues ahí anda uno de niño. ¡Uh! De niño todo es... Todo es risa, fan en games. ¡Ay, ay, ay! Es lo otro. Y uno de niño quiere... Ser adulto, pensando... De niño te urge ser adulto. Te urge ser adulto, pensando que la adultez de ellos como que tienen más cosas que pueden divertirse, ¿no? Pues sí. Pero llega la adultez... Y es un baldazo de agua fría. Porque llegan las responsabilidades. ¡Yep! Llegan las responsabilidades. Algunos llegan más temprano que otros, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos muchachos de 20 que ya son responsables, que ya tienen muchas responsabilidades. Hay muchachos de 40, que no tienen responsabilidades. No, que todos no captan. Ok. No, él sabe que es cotorreo. Ok. Pero vamos a hablarlo por lo claro. Era real, Dochito. ¿Era real? Este, ahí te va. Es... ¿Pa' qué responsabilidades o pa' qué cosas no se te preparó a ti y ya cuando llegaste a la etapa adulta te dieron un nocao en la poaca? Te topaste con pared. Te topaste con... Coas, coas, que no estabas preparado, que no te advirtieron que iban a pasarte cuando estuvieras a dormir. Uy, un montón de cosas, Dochito. Uy, yo le puedo poner muchos ejemplos. A ver, ponme uno. Señor, nunca nos advirtieron lo complicado que es tener una relación sentimental. Nunca nos dijeron que todo es drama, pleito, agarrones de greñas, jalones, estirones. O sea, uno piensa nada más en lo bonito de, ay, casarme, tener hijos, tener una familia. La bombiza que es tener una relación, mantenerla y continuar. Es que es un trabajo, Dochito. En cierta manera, hasta cierta edad, se nos hace creer que es como que hay más, hay más estrellas, hay más mujeres o hay más hombres que estrellas en el cielo. ¿Me explico? Es como que, como que te, como que de morro, ¿no? Tus mismos papás o tus carnales grandes no toman en serio que tú estés con el corazón roto a temprana edad. Porque te dicen, no pasa nada, al rato encuentras otro chico o una chica, ¿verdad? ¿Y yo por qué digo chico y chica? ¿Por qué no digo morro y morra, ¿verdad? Pero, pero en realidad no te preparan para lo difícil que es. Te toca a una persona toxicona y no sabes cómo manejar ese tipo de cosas. O sea, que ahí es, viene siendo como la inteligencia emocional, ¿verdad? De cómo no te preparan tus jefes para decir, dale, la basta sobre la marcha. Claro, ¿qué otra cosa, chinel, condi? Yo creo que lo económico, señor. El momento en que te enfrentas a pagar los biles, a pagar la renta y saber que ahora te toca a ti, que nada de que, ay, pues ahorita va a venir alguien y te va a pagar los, todas las deudas, no. Y es bien difícil el, el estar con la presión cada mes. ¿Tú crees que no se te enseñó como finanzas? Finanzas, señor, yo creo que es, es que uno no se prepara. Sí, uno nomás oía a los papás decir que no alcanzaba o que andamos. Es más, tú no veías cuando pagaba, por ejemplo, mi mamá la renta. Yo creo que nunca te preocupabas de, ay, mamá, por esas cosas. ¿Cómo la pagará, no? Y ahora es, y es algo de cada mes, cada mes. Acá de cuenta que casi, casi la pagas y ya sientes que, ¿a poco ya viene el otro mes? Sí, yo no acabo de darlo, yo, hijo. Tienes razón, en cuanto al manejo del dinero tampoco se te prepara. Exacto. ¿Qué más, Giselle? No eché todo el trabajo. Por ejemplo, uno de chiquito dices, o de chamaquillo dices, ay, ya quiero crecer para trabajar y hacer mi propio dinero, pero uno no se da cuenta que sí puedes tener, no es nomás de tener un trabajo, conlleva una responsabilidad trabajar en una compañía, las bombizas que te puede llevar, por ejemplo, las personas que están en la pizca, los que están, este, en los restaurantes. ¿Estás bien, Zay? O sea, ¿ahí? O sea, no es nomás de chílame otra, ay, voy a trabajar y ya, no. O sea, yo tengo otra, no te prepararon para la quitada de impuestos, por ejemplo. Ay, también, don Chito. Porque nomás dicen, ay, no, pues este, tal cosa o tal, aquello, tal, aquello, pero ya cuando ves tu chequecito ya, tú bien gustoso a tus 19, 20 años trabajando, 18, 17, no sé cuántos trabajan ustedes, como yo tengo un hijo bien huevón que no trabaja. Yo de los 16. Entonces dices, ay, mi cheque, voy a ganar 400 a la semana. Y cuando lo abres. Cuá, cuá, cuá. ¿Por qué nomás 280? ¿Por qué voy a quitar un ciento Iberia de los de, me explico? Claro. Y yo creo que la más popular es el papá, yo creo que esa es la que hace el papá. Ok, señores. María se fue muy joven, ella, con el novio. Se fue con el novio a temprana edad. Y ella dice que prácticamente no se esperaba, no estaba preparada para nada de lo que iba a suceder. Les voy a platicar una cosa muy ranchera, muy ranchera, ahorita después de la llamada de María. ¿Cómo estamos, María? Te saludamos con mucho gusto, hasta allá está Texas. Bienvenida al programa. Buenos días, don Ceto, me gusta su programa, yo lo escucho todas sus locuras todos los días. También nos pueden escuchar en el YouTube, nos pueden escuchar en el Spotify, en el Pocah, en el app de Pocah. Qué buena elea. Oye, María, ¿tú a qué edad te robó el novio? Oh, fíjense que ni tan chiquilla, porque a los 22 años tuve mi primer niña. No, entonces te robó chiquilla. ¿Cómo, güey? No, a los 21 me casé, creo que a los 25. Pero, no, porque entre los 20 y los 21 ya estaba pariendo mi niña, pero lo que pasa es que mi vato con el que yo me junté, como que era más niño que lo que yo iba a tener, porque no sabía ni qué hacer. O sea, se fue con mentiritas y mentiritas, si me dejó a mí la carga a mí sola, entiendo. Oye, María, entonces, ¿tú crees que no estabas preparada prácticamente para nada? Bueno, yo sí, pero el vato no. El vato no. O sea, ¿él se asustó cuando se vio de padre? Sí, no, porque él estaba cerco, que sí quería tener una niña y quería ser papá, quería conocer su sangre y todo eso, entiende. Pero, pero labore los fracasos como que se dio de panzasos y dijo, no, esto no es lo mío. Claro. Hay mucho morro que se desafana. Dicen, ay, sí quiero ser papá. Claro, agarran a Gisela, está el noviecito de Gisela a los 16 en la high school y de repente en unas arremangones allí, bola, salió, 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 pues en barandales la giselona. Entonces, el morrillo se asusta y los papás también y se deslindan del chiquillo, ¿cómo no? Porque él no está listo para ser papá y si te toca un morrillo pilmamudo, mi hijo no está listo para ser padre, vamos a hacernos cargos nosotros. Va a desperdiciar su juventud. Entonces, ya el morro lo protegen detrás de los padres y nosotros los papás del morro que embarazó a la Gisela, por ponerle un ejemplo a la Gisela, somos los que nos hacemos cargo del chiquillo o chiquilla que tenga, pero protegiendo a nuestro hijo porque él no está listo para ser papá. Dice José Gallegos, dice, a mí nunca me prepararon aquí en Estados Unidos para lo importante que es tener buen crédito. Buen, importante que es tener buen crédito. Andale, no. Acá en Estados Unidos el crédito es todo. Ahora, también a mí me está cayendo un 20 como padre y de familia. Yo no preparé a mis hijos. Pues no, corre. No, es para que se acabaran todo lo que está en el plato. Mira, ahí te veo. En la cena. Conocí una experiencia de una persona, de una persona en un pueblo, que ella se casó, se fue con el novio, le hicieron una bodita y el día de la noche de bodas, ella no sabía que tenía que tener sexo. No es cierto. Claro. Nunca se le dijo. Oh, my God. Nunca se le preparó. Ella no tenía idea que era eso. Estoy hablando de idea hace muchos años. Qué traumatizador. Y entonces el vato es como que, no, pues yo no sé qué es esto ni qué va a pasar. Entonces ella se negaba, se negaba totalmente, no tenía idea de que había una entrega de amor, o sea, no es que ni siquiera que no quería al vato, no sabía. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ah, sí, yo he sabido de esos casos. O sea, ha habido también en México, en México, en algunos países, también era como, no tenías una preparación. A esa altura no, obviamente no, pero las generaciones van. Pero no había educación sexual, don Cheto. Pero no había educación sexual, cero. Es más, en mis tiempos, la educación sexual te la daba tu madrina. Claro. ¿Tú sí? O sea, haz de cuenta que supongamos que tú estás, que el chino te pide la mano. Ay, no. Y yo soy tu madrín, tu padrino, y mi esposa Saís es tu madrina. Ok. Qué guapa está la madrina. A ver qué. Qué rayadón me estoy dando, mira nomás con esta aprietota. ¿Quién es la copa de la relación? Apenas está el Belispa al Garrero. Al Garrero, es cierto. Ok, entonces tú te pides, entonces tú te vienes con nosotros, con tu padrín y tu madrina. Más que nada con tu madrina. Había casos que tu madre y tus hermanas y te preparaban en todo lo que tenía que ser un ama de casa. No entremos en detalles, que es el feminismo y que no están hablando de eso. Era la realidad de antes. De cómo atender al marido en todos los aspectos. Sí, porque antes no había, o sea, la mujer ni siquiera conocía nada más allá de la carretera donde era el límite de su pueblo. Claro. O sea, basado en eso, ella tenía un desconocimiento del mundo, por consiguiente y no aspiraba nada más. Claro. Porque pues cómo puedes aspirar a algo que no conoces, ¿no? Entonces ella decía, pues sí, me voy a ser ama de casa, voy a ser una esposa. Y se te preparaba en el arte y de ser ama de casa y esposa. Cómo te enseñaban cómo lavar bien, cómo almidonar la ropa, cómo volver a pintarlas con pastillas de color, cómo surcir, cómo remendar, cómo coser, cómo tejer. Todo eso que se te enseñaba. En un lapso que ellos ponían de plazo. No, pues nos se va a casar en seis meses, ¿no? Ah, que te pedimos en mayo, darnos chance para diciembre y órale, pues. Entonces en ese lapso, tus hermanas, tu mamá o tu madrina. Te preparaban. Había casos que mandaban a la pedida a otro ciudad donde vivía otro pariente y que la pudiera instruir, ¿no? Y ahí te enseñaban todo. Hacer de comer, recetas familiares. Y también se te enseñaba lo que iba a suceder a la hora del cubo y que nandai, pues, chiquilla, ven pa' acá, camo, vigía. Pregúntate, Cher. Adelante. Pero cómo es que, o sea, cómo es que tu madrina y ellos te enseñaban, o sea, te explican. Sí, o sea, tu madrina te decía, mira, hija, la olora del cubo y que nandai. De la intimidad. La intimidad de esto y va a pasar esto y él va a ser así. Ay, no, qué horror, qué incómodo, ¿no? Te explicaban qué iba a ser de alguna manera. Pero mejor que alguien te explique a que nadie te explique. Bueno, sí. Oiga, dice Alejandro Lara, imagínese, don Cheto. Dice, en mi casa vivimos tanto en un, o sea, en un ambiente como puede decirse machista que nunca me enseñaron cómo ir al supermercado, cómo escoger la fruta, cómo cocinar y ahora que vivo solo no sé hacer nada. Urus, güeyes, güeyes, fritos, se la pasa comiéndole, amigo. En ese aspecto a mí sí me enseñaron, fíjate. ¿Esa era independiente? Sí, sí, sí. ¿Es bueno. ¿Te sabe trapear? ¿Sabe barrer? Perro pa' barrer. ¿Sabe cocinar? Sí. Un perro pa' hacer comiéndole. ¿Sabe lavar? Un perro pa' lavar. ¿Cuándo va a la casa? Don Cheto. Una hora más del programa, gente. ¡Familia! Don Cheto Alagre. Venga, venga, Ferrari. A ver, venga, Ferrari, presente el programa. Está escuchando Don Cheto Alagre, señores, hoy 5 de mayo. Venga, bien perrón. 3, 2, 1. Está escuchando Don Cheto Alagre, hoy miércoles. Aire, 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 aire. Hoy miércoles. Otra vez, venga, venga. No, vamos aquí. Déjala en paz. A ver, a ver, a ver, a ver, venga, concéntrate. Es que ahí me ponen el... No, no la mini, 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 no la mini. Déjala entrar. Venga. Muy buenos días. Feliz miércoles 5 de mayo. Estás escuchando Don Cheto Alagre. Alagre. Aire. Ay, ay, ay. Apenas está el Belispa al Guerrero. Dice 5 de mayo, como pocha, y además dice Aigre. Apenas está el Belispa al Guerrero. Don Cheto dice Aigre, ¿no? Usted dice Aigre o Aire. Yo digo Aigre. Por eso yo no me rí. Por eso yo no me rí. Ay, ay, ay. Qué buena me rí. Oiga, ¿qué les iba a decir? No he contado una historia en ages. Uy, a ti te cuentan historias todos los días en Instagram, los muchachos. Eso sí, eso sí, pero usted no me cuenta nada. Y a mí el que me interesa es usted. No tú. Sí, Don Cheto. ¿Qué te iba a decir? Cuéntanos una. Así como moraleja, así bonita. Que me agarran de curva, pues, muchachos. Está bien, pues. Ponme, pues, la musiquita les va. Dale, va. Historia para todos ustedes en este momento, porque el público no lo pidió, pero mis compañeros lo pidieron en historia. Para empezar a hacer esta historia, quisiera yo centrarme un poco en la figura de Sócrates. Sócrates, y yo por eso invité a un especialista en todo lo que viene a ser la cultura griega, la cultura romana, este, el día de hoy. Y, pues, bueno, aquí está con nosotros todo un, todo una evidencia. Ya lo está buscando en Google, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Quién fue Sócrates, querido chino? Sócrates era un perro que yo tenía y se murió de parvovirus. Ah, pobrecito. ¿De qué se murió? Parvovirus. Parvovirus. Ok. Bueno, y luego, filosóficamente hablando, ¿quién era Sócrates? Pues, nomás sé que era un filósofo griego. Muy bien. Muy bien. Uno de los más grandes de filósofos griegos que existimos, de la filosofía occidental y maestro de Platón, fíjate, maestro de Platón. Platón, ¿quién? Disculpe. Platón, ¿plato has oído qué es el amor platónico? Sí. ¿Sabes qué quiere decir amor platónico? Sí. O sea, por ejemplo, si tú eres amor platónico del chino, ¿sabes qué quiere decir amor platónico? Sí, como un amor imposible. No. Amor platónico, o sea, por ejemplo, si un muchacho te dice a ti, eres mi amor platónico, quiere decir que te quiere echar al plato. Por eso, amor platónico. No me está engañando y confundiendo, ¿eh? La verdad es de lo que yo. La verdad es tan vaco. Como soñador. Sí, como un amor imposible, pues, de cierta forma. No, porque hay amores platónicos que se vuelven realidad. O sea, más bien es como un sueño, un deseo, una idea. Ah. Señores, Sócrates, filósofo griego, maestro de Platón, que Platón a su vez tuvo a Aristóteles como discípulo, y así nos vamos, ¿verdad? Tiene una historia muy bonita que hoy, porque salgo yo con lo de Sócrates, ¿verdad? Vamos a contar una historia que se le achaca a Sócrates, pero no estamos seguros que haya sido Sócrates, ¿verdad? Se dice. Se dice. Y entonces cuenta la leyenda que en la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación sobre su sabiduría. Obviamente andaban caminando ellos, los griegos, como caminaban ellos, ¿verdad? Con esas sandalias griegas, con esas túnicas ahí, y pues, sin nada abajo, porque nomás traían esas sábanas ahí enredadas. Enredadas, no traían nada abajo, ellos tenían un concepto de la sexualidad y del cuerpo humano diferente al de uno, ¿verdad? Ellos le atoraban a todo. Ellos le atoraban a todo, y cuando digo a todo es a todo. Sí, miraban uno agachado que estaba tomando agua y llegaban, y hay teboinas para los calvos, hasta donde sembró Genaro, y hasta donde sembró Genaro. ¡Hasta el fondo! Pero ahorita no estamos hablando de eso, vamos a hablar de una historia bonita. Pues resulta que Sócrates andaba él muy campante y silbando, ahí silbando una cancioncita por las calles de Grecia, las calles empedradas en la antigua Grecia. Andaba ahí Sócrates silbando. Andaba a Sócrates cantando la de a Totonilco, cuando de repente... Pero esa existía en ese tiempo la de a Totonilco. No, no estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? A lo mejor estaba silbando la de amor tumbao, no sabemos nosotros, pero a Sócrates, conociendo a Sócrates, probablemente oía puro corrido verde y no sabemos. Entonces andaba Sócrates por ahí, por las calles, silbando una cancioncita muy pegajosa. Camina prestecito, que va a Totonilco. Cuando se encuentra a una persona, Sócrates, y le dice, maestro Sócrates, usted que usa de una tanta reputación, de tanta sabiduría, acabo de oír algo sobre un amigo suyo. Le dijo el desconocido a Sócrates, acabo de oír algo sobre un amigo suyo. Sócrates se detiene y levanta su mano con el dedo hacia el cielo y le dice al desconocido, que supuestamente tenía algo que decirle, que acababa de oír sobre un amigo de Sócrates. Le dijo Sócrates, el maestro, era el filósofo griego. Le dice, un momento, antes de que me cuentes lo que escuchaste de mi amigo, te tengo que hacer una prueba. La prueba de las tres puertas. Las tres puertas, dijo el mitotero, el otro, ¿verdad? Las tres puertas, claro, las tres puertas. Y lo llevó con Chabelo. No, esas son catafiches. Las tres puertas. Antes de contar cualquier cosa de los otros, antes de contar cualquier cosa sobre los demás, debemos de hacer la prueba de las tres puertas. La primera puerta es la puerta de la verdad. ¿Has comprobado que lo que me vas a decir sobre mi amigo es verdad? No, dijo el otro, el chismoso. Pues, así que yo, comprobar, comprobar, no. Yo nomás lo escuché. Pasemos a la segunda puerta. Ya que no sabes si es verdad o no lo que me vas a contar de mi amigo. La segunda puerta es la puerta de la bondad. Lo que me vas a decir sobre mi amigo es algo bueno, dijo Sócrates. Y el otro dijo, no, hombre, qué bueno va a ser. Mire, lo que yo escuché, no me digas. ¿Es algo bueno o no? La verdad no, es lo contrario. Ok, entonces, pasemos a la tercera puerta. La puerta de la utilidad. Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de mi amigo. Chisme. No, pues, así útil, útil no es, dijo el chismoso. Entonces, concluyó Sócrates, si lo que me ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil, ¿por qué quieres decírmelo? Volviendo al meollo del asunto y a la modernidad moderna del mundo actual de hoy. Los chismes, si pasáramos los chismes que se nos cuentan, por las tres puertas de Sócrates, no hubiera chismes, ¿vale? No, es que está bueno el mitote a veces. Sí, pues, cien por ciento, pero no trae una utilidad a tu vida en ninguna cosa. No es la puerta de la verdad, la puerta de la bondad y la puerta de la utilidad. No tiene nada ni de útil, ni de bueno, ni de cierto. Decía un amigo, que no es filósofo, pero casi, casi, decía, cuando alguien te dice a ti, andan diciendo. Ya va, León. La única cosa segura de cuando alguien te dice, andan diciendo, ¿saben cuál es la única cosa segura? ¿Qué, señor? ¿Qué andan diciendo? Sí, claro. No, no hay otra cosa segura. Andan diciendo que el chino y Zahid se dan raite a su casa. Sí, sí, sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Todo. No, no, no. Claro que sí. Nomás andan, ¿qué andan diciendo? Ayer lo volvió a llevar. Ok, voy a quitar ese ejemplo entonces. No, 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 yo no lo llevé ayer. Sí lo llevaste. Sí me llevó a antier. Filtremos las cosas que nos llegan a nosotros por nuestra salud, por nuestra salud. En un gran porcentaje, los problemas que tenemos se basan en otras cosas que no nos incumben directamente a nosotros. ¿No han caído en eso? ¿No han caído en eso? Irén, a veces hay familias que se la pasan peleando entre ellos durante la comida. ¿Y saben por qué se están peleando? ¿Por qué? Por cosas que no son de su familia, que no son de ellos, cinco o seis que están en la mesa. Es porque lo que anda diciendo aquel y tú tienes una opinión y tú otra, entonces por no estar de acuerdo con esa opinión, empezamos a discutir entre familia por personas que ni siquiera están en nuestra mesa comiendo ese día. Con terceras personas. Exacto. Pongamos a prueba, porque pues Sócrates fue, fue que escapó, Sócrates era pues escapó, el más grande yo creo, filósofo, yo bueno considero uno de los más grandes de esta filosofía. Si ponemos, este, hay que hacerle caso a gente como Sócrates, no, no, a cualquiera. Pasemos y filtremos las cosas que llegan, o los chismes, porque ahora ya tienen nombre, los chismes. Entonces, pasémoslas por las tres puertas, la de la verdad, la de, la de, que si es una cosa buena, digo cierta, buena o útil, y si no la pasan, mejor no hay que saberlas. Entonces, créame una cosa, el chisme es muy bueno, pero no lo necesitamos en nuestra vida. ¿Quién de aquí usa aplicaciones para citas? Yo. ¿Tú? Me quedé, me quedé, me traje el chicle y vale, ¿cómo es? Yo fíjese que yo nunca he usado, pero a lo mejor en un futuro sí pienso usar. Aquí le voy a decir, yo tengo Bombo, tengo Tinder y tengo Grindr. A ver, háblame un poco de eso, te platico, porque esta morra se hizo viral, ya esta noticia un poco vieja, pero no tan vieja, pero un poco vieja, aunque no tan vieja, pero hoy, ayer, es la tarde de ayer. Ok. Pero una noticia de ayer, ya es vieja, porque la modernidad. Ajá. Ok. Karen. Esta morra, tenía un, había, estaba una cita que se llama Raya, Raya, entonces un vato que se hace llamar Ben Affleck, le mandó un mensaje y ella dijo, ¿eh o no? Y le hizo Unmatch, yo no sé qué es Unmatch. Sí, lo canceló. Lo canceló como, no, no me interesa, ¿verdad? Se lo bloqueó así como que hay no. Y luego, en su Instagram, la morra recibió un mensaje directo de la cuenta oficial de Ben Affleck y le decía en un video, ¿por qué me, why you Unmatch me? Soy yo. Si eres verdadero, Ben Affleck, no manche. Pero Ben Affleck, ¿qué va a andar haciendo? Y la morra lo batió. ¿De cita? O sea, pues a la mejor está. Pero es que miren, Raya ya es una aplicación que usan los chacas donde tienes que tener un número en específico de seguidores para que te puedan aceptar y solamente la gente con muchos seguidores puede estar en esas aplicaciones. ¿Pero seguidores en redes sociales o en qué? Sí, en redes sociales. Ay, a ver. Ok. O sea, ahí un poco platícame, las aplicaciones tuyas son para, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que no, directo al grano, señor, así, sin rodeos. ¿Son gay? Oiga, mire. A ver, ahí le va. O sea, Bumbo y Tinder, ahí puedes poner tú el sexo que tú quieras y las preferencias que tú quieras. Tú dices ahí, busco hombre o hombre. Y las tres aplicaciones que yo tengo, una es solo para relaciones. ¿Qué se llama? Bumbo. A ver. O sea, solo para una relación seria. ¿Bumbo? O sea, para dates serios, Bumbo. Tinder, que puede ser para both, o sea, o... A lo que te truje. A lo que te truje o salidas, cualquiera de las dos. O Grindr, que es solo para no me hables de amor a lo que viniste. A ver, a ver, a ver. Te puedo hacer una pregunta fuerte, pero te lo juro que lo hago desde un punto de vista periodístico. Tell me. Las, por ejemplo, habíamos de esa última aplicación que se llama... Grindr. Grindr. Sí, señor. Ahí, ¿la comunidad gay es como el heterosexual que nos andamos mucho por las ramas para pedir a cambio una aventura sexual? ¿O ustedes son más directos? No, señor. Usted se mete ahí y en menos de cinco minutos ya le mandaron fotos de donde quiera. Oh. Y cuando digo de donde quiera, me refiero a donde quiera. Ok. Porque tú estás de acuerdo que las, las, la... Los heterosexuales nos andamos mucho por las ramas. Sí, señor. No hay, no, no, no somos directos en la... A lo que queremos. ¿Sabes qué? Mira, yo ando buscando básicamente saciar mi, mi, mi instinto animal. Sí. Luego platicaremos de eso que sí, que dice la mujer moderna que ella aceptaría que les hablaran la verdad. Yo tengo mis dudas, pero... Ah, yo sí, la neta, un cheto. Yo preferiría que un hombre me dijera, ¿sabes qué? Yo no quiero nada serio, ahorita yo nomás quiero que salgamos, bla, bla, bla. A que nomás se tenga como mensa. A que te enamoren. Sí. Ah, ok. Y te quebren el corazón, digo yo. Sería como lo más. Pero en el caso de la comunidad gay, es más, hey, me gustas, si tú crees que también yo pueda ser de tu agrado, only nos vemos. Así, directamente. Así. A lo que es. ¿Vienes o voy? Literal, diría Cancelo Juan Gabriel. ¿Vienes o voy? ¿Vienes o voy? ¿O dónde nos vemos? Oh, me... Host o travel, dirían los gringos. Host o travel. ¿Qué es host o travel? Host o travel. Host o travel es como... Si vas o vengo. ¿O vienes o voy? Oye, ¿qué open minds ustedes? Creo que la andamos gerrando, gente. ¿De qué hablas? Ah, pues la andamos gerrando. Ok. Porque luego mucha gente se queja de las aplicaciones de dating. ¿Tú has estado en alguna chica Ferrari? Ah, estamos hablando aquí por lo claro. ¿Puero backpaste programa? Tengo que hacer un programa donde tengamos, donde podamos contar lo nuestro. Porque no es justo que los locutores de radio quieran que el público les cuente y todo y ellos no cuentan nada de lo de ellos. O sea, aquí así no funciona eso. Ok. ¿Has estado en la aplicación de citas? Una vez. ¿Te ha funcionado? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ah, no. ¿Por qué? ¿Qué descubriste allí? Que era un vato raro. ¿En qué aspecto era raro? Yo nomás... Era, o sea, su manera de ser era rara, pero nomás quería, ya sabe, una noche. ¿A poco sí? Sí. ¿Nomás quería sexo, pues? ¿Y tú qué dijiste? Ok. ¿Una noche nomás o dos? ¿Tú querías dos o...? Yo quería más, pero nomás quiso una. ¡Ay, qué fe! Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry, con Ingrid Lásper. Señores, Ingrid Lásper, con nosotros nos... Bueno, queremos, este... Ahí, dale prisita a esto, porque ya tenemos una noticia ahí que nos ha quedado el tintero, pero tampoco podemos dejar pasar de largo lo que... Cómo van las cosas con esto de lo del metro allá en Ciudad de México, esta tragedia tan grande. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, ¿qué tal, Ingrid Lásper? Muy buenos días, efectivamente. Bueno, pues, dándole rapidito un resumen para que tengamos la información de ambas cosas lo más claro y rápido posible. En el caso del vuelo de Palma, que se ve quedado ayer pendiente, bueno, simplemente decir que probablemente este próximo sábado 8 de mayo podría quedar en libertad definitiva. Tienen 96 horas como plazo del Ministerio Público Federal, porque hay una denuncia pendiente, no aclarada por parte del Poder Judicial, después de que quedó liberado para saber si en algún momento podrá haber otro proceso de extradición o se le puede fincar una nueva responsabilidad. Por el momento, bueno, pues, él salió del antiplano, de este penal del antiplano, fue liberado. Sin embargo, inmediatamente la Secretaría de Marina Armada de México y la Policía lo volvieron a detener. Y bueno, pues, es un operativo muy, muy importante. En estos momentos, bueno, pues, cabe recordar simplemente su captura en el 95, en Zapopan, 2007 extraditado, después de 2016 regresa a México y en esta ocasión, les digo yo, les recuerdo, este 8 de mayo, el sábado, veremos qué sucede, así que el siguiente lunes tendremos más información. Pero vámonos ahora con lo del metro, Don Cheto, porque, bueno, hay muchas cosas que han surgido, obviamente, después de la tragedia que platicábamos ayer que había sucedido, en donde, bueno, pues, cosas interesantes. El conductor del metro evitó que los vagones fueran arrastrados en el desplome de la línea 12. Fernando Estino añadió que el sindicato cuenta con un estudio científico que detalla las fallas de la línea. Y bueno, pues, este hombre, este conductor, contó a su representante sindical que, pues, tuvo un mucho susto cuando el jaloneo que se dio después de que se desprendieron dos de los carros del tren, para evitar que ellos pudieran también descarrilarse. Dice, yo, pues, tengo un entrenamiento, frené para no ser arrastrado por los otros carros que se habían ya impactado y que después quedaron colgando, porque hay que recordar que solamente son unos vagones, pero el resto del tren continuaba, Don Cheto. Entonces, era muy importante que esta maniobra se diera como se dio, así que, pues, un reconocimiento, por supuesto, al chofer de este vagón. Por otro lado, bueno, el caso de Brandon Giovanni, Don Cheto, que mucha gente lo sabe, este pequeñito que viajaba con un adulto cuando ocurrió el colapso de la línea. Su mamá, su abuelita, en la noche estaban desesperadas porque no lo encontraban, lo reportaron como desaparecido. Y bueno, el menor apareció en la lista, desafortunadamente, de personas que perdieron la vida en este derrumbe. Por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo, no vamos a cubrir a nadie, vamos a ser responsables de los peritajes. El gobierno confirmó que se están haciendo peritajes muy cautelosos y que obviamente no va a haber cuestiones políticas aquí dentro, porque, bueno, Marcelo Ebrard, lo recordábamos el día de ayer, lo dijo muy bien, él era quien da como la inauguración de esta línea 12, el encargado de que se dieran las obras. Después se sabe que cuando hubo el temblor, Don Cheto se está reportando a través de Change.org, que muchos vecinos dijeron que había quedado mal y tambaleando después del sismo, que se cimbraba muy fuerte y que no se hizo caso, esto ya le correspondería a el señor Mancera. Y bueno, pues obviamente hoy Claudia Sheinbaum, que es la titular, dice, no se va a cubrir a nadie porque los otros, estas dos personas, tanto Marcelo Ebrard, como su antecesor, son del mismo partido, que es el partido de Morena. Y bueno, pues se viraliza también un testimonio de un aparentemente indigente, que ahora ya algunos están diciendo que fue una persona plantada, que porque se expresaba muy bien, pero bueno, es un chico que llegan y que le hacen una entrevista, lo graban y se vuelve viral, más de dos millones de reproducciones, donde cuenta que él duerme en esa zona, que es un indigente que no quiere a veces dormir debajo de los puentes, porque el último vagón que viene muy cargado hace que se cimbra horrible, porque todo eso se construyó en una zona de minas, en una zona de arena, y bueno, pues por el momento 25 muertos, 79 reportados como graves en los hospitales, y ya salen algunas de las posibilidades del por qué sucedió esto que sucedió, y bueno, vamos a continuar por supuesto con toda la información en los próximos días, don Cheto, pero aquí algunos de los highlights en torno a lo que está ocurriendo en este momento en la Ciudad de México. Una tragedia tan grande, y obviamente pues llegó el sismo, no se les, no estuvieron checando allí cómo estaba la línea, de hecho ha habido fotos donde hay otras líneas, también otros puntos de la línea del metro que también están a punto de, así que esta tragedia si no se ponen manos en el asunto se puede repetir. Sí, de hecho Jorge Gaviño, el director de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, dijo que hay riesgo en seis líneas del metro, y dijo yo lo quiero decir porque no quiero ser responsable, Jorge Gaviño lo dijo hace unas horas, seis líneas del metro tienen riesgo de poder colapsar. Nada más ahí les dejo la información. Ingrid, síganle en sus redes sociales, Ingrid John Bajulasper, Ingrid John Bajulasper, todos los días desde el Terry. Don Cheto. ¿Qué es un respiracionista? Pues yo creo que alguien que respira, ¿no? ¿Qué será? Bueno, resulta que esto pasó en España donde ya la gente empezó a salir a reunirse y había una mujer en el podio que no traía cubrebocas, entonces un reporter pues se le acercó y le dijo, oiga, ¿por qué no está usando cubrebocas? Y ella dijo que no, que estaba segura de que no la iban a contagiar, ni que tampoco iba a contagiar a nadie. Entonces dijeron, oiga, pero usted, ¿cómo está tan segura de eso? Dice, es que soy una respiracionista. No manches. Dice, que es una respiracionista y supuestamente ella dice que todas las personas tenemos el poder de lo que creemos y si tú crees que no estás enfermo y que el virus no existe, no te vas a enfermar, que todo es el poder de la mente y que es por eso que ella es respiracionista, que ella no existe el virus y no se va a enfermar y que no, eso no existe. O sea, como, fíjate que hay gente que a través de la negación de una situación supera o cree que va a superar, porque ahí es donde entran otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay gente que tiene cáncer y dicen, yo no tengo cáncer y se empiezan a aportar como si no tuvieran cáncer y dicen que a nivel celular hay unos cambios. O sea, que cuando es que llega hasta desaparecer el cáncer. Es muy parecido a lo que pasa con muchas medicinas cuando les dan el placebo, don Cheto, que les dan solamente una pastilla, haciéndoles creer que se están tomando un medicamento o que se están tomando realmente un antibiótico. Y no es nada. Y el cuerpo se empieza a mejorar y no necesariamente les dieron nada. O sea, ¿en serio? Claro, el placebo. El placebo es lo que es. Pero será. Entonces, ¿todo será mental ya? No, no todo es mental. Hay una situación que ya va más allá de lo que podemos platicar. O sea, si a nivel científico... Yo no me quiero irme muy científico en este programa, ¿verdad? Porque lo estoy dejando para otro programa que voy a hacer sin ustedes. ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¿Estás brincando? ¿A otro nivel? No, o sea, científicamente las células están 99% vacías. Vacías. Entonces, ese vacío se puede llenar con otro tipo de conocimientos o de comportamientos o de ese tipo de cosas. Entonces, si tú te comportas de una manera, tus células cambian a ese comportamiento que le estás dando tú exteriormente. O sea, por ejemplo, sí, sí, sí. Por ejemplo, tú puedes empezar a comportarte de cierta manera y tu cuerpo se lo empieza a creer, se lo empieza a creer. Claro. Tiene una tía que tenía todos los achaques, todas las enfermedades, todo. Ella se la pasaba enferma siempre, siempre, siempre. Es que tengo esto. Ay, es que las rumas. Ay, es que las varices. Ay, es que las... Hombre, le pasaba todo. Y actuaba como si tuviera todo y no tenía todo. Ah, abuelita. Entonces, por ejemplo, dice uno, ah, no, tú no tienes nada, tú repite a ti mismo que no tienes nada. Y cuando no son cosas reales, sí se te llega a quitar el... Te ayuda. Claro. El achaque. Eso sucede mucho con gente con ansiedad, por ejemplo, con gente de esa depresión momentánea. Ajá. Que a veces andas días bajos y todo. Yo sí creo que la actitud puede cambiarlo todo. La actitud puede cambiar, claro que sí. Pero al final del día, si ya hay un virus que está corriendo por todo el mundo, que está matando millones de personas, don Chetó, no podemos decir, ay, nomás voy a pensar que no me va a dar y no me va a dar. Sí, no. No, no, no. Eso es irresponsable aparte. Más gachos. Respiracionista. Ignorante e irresponsable. Además, si hubieras dado ese tipo de noticia, porque se va a dejar de vender tu cubrebocas. Ah, no, úselo, por favor. Por eso, úselo. Úselo. ¿Pues respiracionista, don Ferrari? No. No. ¿Qué bueno? Pues no se nota, eh. No se nota, porque tú... ¿A dónde está la vacuna? El lunes, el lunes, duermo día, eh. ¿Ya sacaste cita? Voy a sacar cita. ¿Cuándo? De hecho, ya no se nota. No, por favor, ni cita. Nomás está de que vayas y pongas esas almendias manotas de tortillera allí. ¡Ay, don Cheto! Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¡Señor, ya nos vamos! ¿Por qué lo hice tan alegre? Yo me pongo triste cuando ya nos tenemos que ir. Uy, sí, guau. Uy, se quiere. A ver cuándo lo muestras, porque no se nota nada. Ve esta lagrimita. A ti lo que te gusta estar con tu trillo, ya sabemos, me cambias por ese, yo no ese, ese. Tienes un segmento. Me digo, Lord Farquaad, ese. Lord Farquaad, Farquaad. ¿Por qué se pone celoso? Yo no lo celo con Ana Barba. Ah, mira, lo que eres tú, Isaí, son bien celosos de mí. No es cierto. Era que son bien celosos de mí. Pero yo no lo celo con otras compañeras. Porque sabes que son de... Yo nada más les digo cuando las veo. Cada camino que piso. Así, miren, empiezo a mover el hombro. ¿Cuál es esa? ¡Mío! ¡Ese hombre es mío! ¡A medio espero! ¡Mío, mío, mío! ¡Para siempre mío! ¡Miria Carmela! Así, sin nada, ni nadie. ¡Sí, te me lo quitarán! Ustedes de nosotras. Sí, ves, irala. Este es bien posesivota. El tono de voz que usas. Es pues de nosotras, así como y cuidadito. Y cuidadito. Pero en las redes sociales hay con mi trillo. Hay con trillo, mendigos, greñas de Lord Farquaad. No sé si. Ahí nos vemos. Dile, que le dije yo que tiene las greñas de Lord Farquaad. Ok. Ya nos vemos, mañana nos vemos. Querida Ferrari. Sí, señor. Hoy miércoles, tienes jueves, viernes, dos días más en cabina. Ay, no me diga eso, pero... ¿Qué onda, bebé? Te voy a preparar. Prepárate para que... Se te van a aquel los followers. Se te van a aquel los followers. ¿Qué calificación le das al programa? Proto en pepinos. Ay, un 10, señor. Sí, porque... Todos los miércoles le ponen... Eso no me gusta. Todos los miércoles 10. Chino, que te va bien. ¿Vas a ir a Tijuana, Chino? ¿Por qué? Quiero descargarte algo de Tijuana. Pues trae un libro. Ay, qué lindo. Ay, cálmese. El de Roberto Palazuelo. Are you kidding me? No, te creo que hay güey. El de Roberto Palazuelo. Gracias, Gisela. Gracias, don Chetito. Qué guapa te ves hoy. Gracias. No importa cuando te escuches esto. Siempre te ves guapa tú. Ay, you're so cute. Venga, déjale. ¿Puedo dar un abrazo? No, porque te me de... Ay, que te hagas para... Ay, hombre, qué afán. Me voy a hacer como Ana Bárbara que a todos les da abrazos. No, Ana Bárbara da abrazos y a todos los pasas. Dísela a ti pañada. Señor, estamos allá. Quitínme. 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 Ay, que no me reflejé. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto al aire.